A partir de mañana el uso del transmetro de la central de mayoreo a la estación del trébol y del senma con parada intermedia en el trébol hacia la plaza de la mate tendrá un costo de dos quetzales así lo anunció hoy la municipalidad de guatemala a través de un acuerdo publicado en el diario de centroamérica este servicio será prestado por los nuevos buses viarticulados los cuales arribaron al país el pasado 21 de septiembre las referidas unidades tienen capacidad para 330 pasajeros con 28 metros de longitud por 2.5 de ancho y cuenta con espacios para silla de ruedas además de asientos especiales para personas de la tercera edad y embarazadas son de tecnología euro v5 la cual no contamina el ambiente como otros vehículos destaca la página web de la comuna de la ciudad de guatemala con ellos según las autoridades municipales se busca mejorar el servicio de transporte que proporciona a los vecinos así el pasaje de las rutas directas costará dos por persona mientras el servicio de paradas continuas seguirá el precio de un quetzal еня y y y y y y y y